No sé si en el futuro se me recordará, pero si así fuera, que nadie me vea como a una víctima, sino como a alguien que nunca dejó de luchar con valentía y pagó el precio que le tocó pagar. Siempre he sido una guerrera y he afrontado mis combates sin amargura, porque formaban parte de la vida. Cuando no sabemos dónde nos lleva la vida, nunca estamos perdidos. Defenderé siempre mis sueños, haciendo bandera de las palabras que mi madre siempre me repetía cuando era niña. Hasta los árboles más altos proceden de semillas pequeñas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!